hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno porque como sabemos el museo de honda el museo oficial de honda o sea el honda collection hall reabre sus puertas en japón y bueno existe espacio para motocicletas para automóviles y también para aviones y bueno ya se puede visitar el museo oficial de honda o sea el honda collection hall que está precisamente junto con el circuito japonés moteji y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la marca automotriz multinacional japonesa honda anuncia la reapertura de su museo oficial en japón que se encuentra dentro de las instalaciones de el mítico trazado twin ring moteji toda una referencia en el mundo de la del deporte motor y bueno el honda collection hall que así es como se llama este este lugar recoge toda la historia de la marca automotriz multinacional japonesa ya sea en las dos ruedas como en las cuatro ruedas como sabemos vehículos de ciudad o de competición y bueno inaugurado en 1998 para celebrar los 50 años de existencia de la marca automotriz multinacional japonesa una entidad que fue creada por soishiro honda y takeo fujizawa y bueno allí está presente el primer coche de la marca honda el modelo s-500 y el ra 271 el primer coche de fórmula 1 desarrollado por ellos y bueno y sólo una pequeña muestra de todo lo que hay por porque se ponen más de 350 máquinas y bueno la exposición divide en cuatro capítulos que abarcan las diferentes épocas del fabricante automotriz multinacional niponi bueno la primera va desde el origen de la marca automotriz multinacional japonesa hasta 1975 la segunda comprende los próximos 10 años o sea entre 1975 y 1985 y la tercera arranca a partir del año 1985 y bueno la última etapa expuesta expuesta parte de del año 1000 del año 2000 precisamente y termina en el año 1024 y bueno precisamente esta última es la que abarca un universo más grande por los diversos negocios de la automotriz multinacional japonesa desde la robótica con su robot humanoide asimo a la aviación con el honda jet pasando por el primer automóvil de pila combustible de hidrógeno el fs fcx clarity y bueno incluso los asistentes se pueden desplazar mediante unos canguros eléctricos en los que uno se puede sentar y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao